Imagínate besándonos en mi habitación prendiéndonos Dale mami sin miedo, trépate encima de mí Imagínate besándonos en mi habitación prendiéndonos Dale mami sin miedo, trépate encima de mí Como solo tú sabes, mueve el culo en poner on me When I call you, you better be ready Cause I'm coming over, so pick up the phone I'll be waiting outside of your house in the car with a blunt And he better be gone You know I love to be with ya You also know that I need ya Better get ready to pick up his cars Because I'm coming over to get ya I'ma be your superman You gon' be my baby girl Give it to me one more time I can make your body twirl Woof, woof, touching your body Woof, woof, we getting naughty Kissing each other in passion My hands getting closer to cause a reaction Woof, woof, touching your body Woof, woof, we getting naughty Temperature rising out close, coming up Seven hours would not be enough Te lo imagina, yo abajo y tú arriba Somos solo tú y yo Olvidando el mundo Imagínate besándonos En mi habitación Prendiéndonos Dale mami sin miedo Trépate encima de mí Como solo tú sabes Mueve el culo en poner on me Yo no quiero solo un beso No, no Lo que quiero es verte todo eso Yeah, yeah Después del primer beso Sin duda y no duda Sabes lo que haría Pasaría Que de tanto comerte las piernas Como bambi te temblaría Como mía Los vecinos Hice emergencia Llamaría Diciendo que a cuatro cuadras Tu grito se escucharía No sé, piénsalo Imagínatelo Tú arriba Bien prendida No sé, piénsalo Imagínatelo En mi habitación All night long No sé, piénsalo Imagínatelo Tú arriba Bien prendida No sé, piénsalo Imagínatelo En mi habitación All night long Imagínate Besándonos En mi habitación Prendiéndonos Dale mami sin miedo Trépate encima de mí Como solo tú sabes Mueve ese culo, baby Imagínate Besándonos En mi habitación En mi habitación Prendiéndonos Dale mami sin miedo Trépate encima de mí Como solo tú sabes Mueve ese culo, baby Tengo unas cuantas voces Tengo unas cuantas voces para ti, mamá Imagínate esta noche Vamos a chingar Adentro del carro Si tú quieres te agarro Apaga ese cigarro Después de estar conmigo Esta noche tendrá un nuevo vicio Si monta este palo Cuando estamos solos Tú y yo Haciendo el amor Me dirás que te pongan llamas Que te bese con calma Hasta el alma Y Que solo yo hago Que te vengas Sin control Dale mami sin miedo A vente Y nos enloquecemos Mami Nosotros somos los mejores, baby Cooper y Giorgi Y Just Bambera Imagínatelo, bebé Imagínate besándonos En mi habitación Prendiéndonos Dale mami sin miedo Trépate encima de mí